Las rutas aéreas internacionales sufrieron este lunes una serie de contratiempos producto de una falla eléctrica que dejó sin luz al aeropuerto internacional de Tucumén en Panamá, que conecta a la mayoría de las aerolíneas en sus rutas por Latinoamérica y Europa. 65 vuelos se cancelaron y más del doble sufrieron retrasos. Más de cinco horas estuvo la terminal sin electricidad. Unos 10.000 turistas se vieron afectados. Las autoridades también confirmaron que se registró una falla en un transformador de transferencia en la subestación 8 del aeropuerto que recibe carga de la empresa suministradora de electricidad de Panamá, ocasionando un cortocircuito y la planta eléctrica de emergencia que sirve de respaldo no se pudo conectar, desactivando el fluido en todo el aeropuerto de Tucumén. Ahora investigan las causas de la falla que dejó los sistemas de soporte y hasta la torre de control sin electricidad, generando caos no sólo en la terminal sino en el espacio aéreo. Este martes el aeropuerto está ya trabajando al doble para lograr reprogramar los vuelos y para resolver la situación de los pasajeros a quienes se les ha tenido que pagar más de tres millones de dólares en comidas, alojamiento, traslados y pagos de diferencias por pérdida de conexiones, según confirmó Carlos Duboy, gerente general. ¡Gracias! ¡Gracias!